Y ya lo adelantamos, la obra pública es hoy día de máxima atención luego de la seguridad. En esta última se está buscando soluciones, en la otra ya vimos parte de lo expresado por debido. Aquí va otro de los dichos por el ministro y también uno de los beneficiados, el Intendente San Martín Cato Podís. Y nosotros vamos a estar colaborando en el financiamiento de aquellas obras que sean necesarias para seguir mejorando y resolviendo los problemas hídricos del desborde, digamos. También estamos trabajando en resolver los problemas hídricos, pero del abastecimiento de agua potable, de la cuestión cloacal, José marcó el año 2016 y 2019 como fechas, como objetivos para también dar esa batalla por la cloaca, por el agua y tener obviamente una legislación progresiva que permita el adecuado financiamiento de esas obras. Que quienes más ganen contribuyan con el pago de sus impuestos a que esas obras se puedan llevar adelante. Estamos haciendo ahí una obra que tiene que ver con el Arroyo Madero y con las inundaciones que los vecinos de toda esa zona venían sufriendo. También allí nosotros hemos comprometido algún tratamiento especial para los comerciantes que se están viendo perjudicados. Hoy con una obra que realmente genera su complejidad en función de los inconvenientes que provoca y por eso le estamos proponiendo a los comerciantes algún tipo de descuento en sus tasas de seguridad y higiene. Pero bueno, en cada barrio estamos llegando de a poco, cumpliendo con nuestra palabra empeñada. Dijimos que íbamos a trabajar fuertemente en una agenda con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial. Dijimos que íbamos a romper con este camino de desinversión social. Dijimos que íbamos a trabajar fuertemente en el plan de cloacas, lo estamos haciendo. Dijimos que íbamos a trabajar en el proyecto de algún paso bajo nivel para mejorar la movilidad y la conectividad de los vecinos de San Martín. Ya está proyectado, se han terminado los estudios, estamos asignando el presupuesto para empezar las obras. Bueno, estamos cumpliendo con esa palabra empeñada, estamos cumpliendo con la confianza de los vecinos. Lo hacemos con mucha responsabilidad, con obras y dándole respuesta en cada barrio a las problemáticas que tiene nuestra comunidad. Yo recién decía que la inversión pública, la obra pública, trae de su mano más seguridad. La luminaria, el mejor estado de las calles, el asfalto, el espacio público recuperado trae más seguridad. Y la seguridad para nuestros vecinos y una ciudad segura trae más inversiones. Entonces, para nosotros es muy importante que los vecinos de San Martín, que las empresas de San Martín, que todos los que nos sentimos parte de esta ciudad, nos sintamos más seguros. Sabemos que es mucho lo que falta, sabemos que venimos de una situación muy compleja, sabemos que tenemos y estamos atravesando un año difícil en términos internacionales, de financiamiento, pero así todos nosotros venimos a poner en marcha este ambicioso plan de obra y servicios públicos que va a dar las respuestas a los problemas que tiene nuestra ciudad desde hace muchísimos años. Más allá, digamos, de las obras que tienen que ver con provincia y nación emblemáticas dentro del distrito, que se van a encargar ellos, ¿el municipio está en condiciones financieras, digamos, de llevar adelante todo este plan de obra pública? Sí, lo que decía, aquí hay una agenda que claramente está compartida entre los tres estados, pero el estado municipal se está haciendo cargo de buena parte de la totalidad del bacheo que se está haciendo en la ciudad, el estado municipal se está haciendo cargo de la reconversión lumínica que ya se viene desarrollando en muchísimos barrios de San Martín y que nos va a permitir seguramente a fin del año que viene tener toda la ciudad con luces nuevas en cada cuadra y en cada barrio. El municipio de San Martín ya hoy se está haciendo cargo de muchísimas de las obras que se están haciendo en la recuperación del espacio verde, el caso de la Plaza Leme, el caso del 25 de Mayo. El municipio de San Martín se va a hacer cargo seguramente del financiamiento de algunos de los pasos bajo nivel que estamos proyectando. De vuelta, en un contexto complejo, en un contexto de mucha restricción económica, en un contexto difícil, pero donde nosotros creemos que esa situación se enfrenta con más inversión en obra pública y que nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle a los vecinos de San Martín sus impuestos y sus tasas con respuestas, con servicios, con obras. Intendente, usted anunció también que San Martín está preparado para ceder terrenos para la construcción de viviendas en base al programa Procrear. En ese sentido, ¿se está avanzando con la ANSES, con el Banco Hipotecario en este programa? Estamos teniendo reuniones en estos días para concretar eso, para disponer alguno de los espacios que tenemos, alguna de las tierras que hoy tiene el Estado Nacional, que están en manos del Ministerio de Defensa, y que estamos convencidos podrían ser parte, podrían ser objeto del plan de viviendas que ha anunciado y que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Nosotros vamos a poner el suelo, tenemos la voluntad y la expresión del Gobierno Nacional de avanzar con las inversiones de parte del hipotecario y del ANSES, y entonces creemos que tenemos la posibilidad de darle respuesta a muchísimos vecinos que hoy no tienen techo propio, que hoy tienen un déficit de vivienda, que alquilan, que viven en situación muy precaria. Por eso necesitamos volver a hacer viviendas en San Martín. En los últimos 15 o 20 años no se hizo una sola vivienda desde los planes de vivienda y nosotros tenemos que revertir eso. Los vecinos de San Martín han mirado durante todos estos años cómo se ha crecido en vivienda, en infraestructura, en paso bajo nivel, en los municipios vecinos, y San Martín, lejos de eso, ha retrocedido. Bueno, necesitamos recuperar tiempo y necesitamos dar estas respuestas que estamos seguros vamos a poder concretar en los próximos años. Intendente, hace 72 horas usted estuvo en un acto junto a De Vido, José López, y ahí había un reconocimiento de las obras que tenían que ayudar desde allí a San Martín. ¿Eso le da un respaldo? Sí, hay claramente una decisión del Gobierno Nacional de acompañar a los municipios, de fortalecerlos, de generar las condiciones para realizar las inversiones que necesitamos. Esa es la voluntad que nos transmitió el Ministro De Vido. Estuvimos trabajando y definiendo los proyectos. Parte de lo que hoy estamos anunciando se sustenta, se ejecuta con recursos nacionales, parte con recursos de la Provincia de Buenos Aires y gran parte también con recursos del Estado Municipal. La última pregunta que quiero hacer, y agradecerlo. Interveniste con el INADE, interveniste en Chacarita y evitaste un mal terrible, porque Chacarita y Atlanta era foco de inseguridad completa y podían clausurarlo. Bueno, la verdad que estamos siempre trabajando por la seguridad de nuestra gente, trabajando por la integración, trabajando para que realmente el deporte y el fútbol sean un punto de encuentro y no de divisiones ni de disputas. Y la verdad que el operativo que llevamos adelante en ese caso, en el partido de Atlanta-Chacarita, realmente salió muy bien, se fue generando a partir de construir con las dos comisiones directivas y con mucha responsabilidad de todos, las condiciones para que el partido se desarrolle de manera pacífica, de manera integral, sin conflictos. Y la verdad que tenemos que seguir trabajando por ese camino. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.